Para pedir una explicación del por qué dos proyectos ya autorizados no han sido pagados, una centena de militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomaron la instalación de la Delegación Coahuila de Zagarpa. Fuera de las oficinas ubicadas en el Boulevard Fundadores, los inconformes pedían hablar con el delegado a fin de saber la fecha exacta cuando se liberen estos recursos que rebasan los 8 millones de pesos. Estamos exigiendo la diversidad de proyectos, de los productos que se exploten, los que tenemos aquí en nuestra entidad. Es una lástima que siendo el secretario de Zagarpa de Coahuila no le brinde las oportunidades a la gente, no sepa, no autorice dos proyectos que tenemos de ejecución nacional con un valor de 8 millones de pesos, a los cuales se van a beneficiar regionalmente en lo que es la venta de cabrito, los productos de leche y la transformación. ¿Eso está retenido? Sí, está retenido. Fue un compromiso que se hizo con el licenciado Ingeniero Gurría el 4 de noviembre allá en DF y hasta la fecha no se ha autorizado absolutamente nada. ¿Tiene riesgo de que caiga en su ejercicio? Sí, pues ya prácticamente estamos dentro del subejercicio. La preocupación de los beneficiados es que los recursos antes mencionados al no ser liberados caigan en el subejercicio y perjudique a cientos de familias que viven de esta actividad. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.